Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de Doki Doki Salvation Anteriormente estaba utilizando el ZD Soft para grabar el pvz2 pack pero se la guía demasiado el juego y este no sé si este hará lo mismo pero bueno ya no importa Lucho para imaginar todo el dolor que Natsuki debe sentir todos los días, algo se tiene que hacer pero no puedo actuar contra los deseos Ah este si me va muy bien eh, no se la guía, con el otro si se la guía Me salta otro diálogo, bueno antes de comenzar quiero decirles que este disculpen si no puedo grabar mi voz también porque hay como luego hay mucho ruido Y es que tengo el ventilador siempre prendido porque de por si la laptop quien sabe cuando va a ser eh, a que hora se puede detenerse porque de por si la laptop ha sufrido mucho, muchas cosas porque Cada vez que estoy trabajando en algo del canal se congela, no se que lo que le pasa pero bueno Ella dijo que confía en mi, en mi después de todo, pongo la nota en la mesa de la cocina y caminos, caminos, escaleras arriba para alistarme para dormir Solo espero que Sayuri no moleste mucho a Natsuki ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero verla sufrir? No son reales, no son reales, no son reales Tengo que mantenerme fuerte, por él, sé que puedes oírme, haré lo que sea para estar contigo, solo necesito seguir adelante ¿Por qué estos archivos son tan diferentes? No entiendo por qué siguen volviendo Me despierto y no puedo evitar sentirme inmediatamente preocupado por Sayuri Después de lo que Mónica le dijo ayer, ella debe estar sufriendo Natsuki está con ella, así que ella debe estar bien A pesar de eso, le envío rápidamente un buenos días a Sayuri y espero una receta ¡Buenos días! ¿Cómo estuvo la llamada? Espero que Natsuki te haya tratado bien Por supuesto, Natsuki me cocinó la cena y hablamos del club de literatura toda la noche antes de irnos a dormir Genial, te voy a jugar en un rato Tomo un baño rápido, me visto y salgo de casa para ver a Sayuri y Natsuki Genial... ¡Hey ERLEX! Elו- esperac... ¡¿me habio puesto oitters?! No había puesto E-LEX! Es que, de por si como me cambié de nombre no sé si había... me había puesto E-LEX y no me acuerdo Bueno, este... Hey Sayuri, buenos días Natsuki Natsuki está parada y nada de Sayuri con la misma ropa y abierta Natsuki, ¿no tienes tu uniforme escolar? No, tengo que correr a casa muy rápido y cambiarme Natsuki me mira por un segundo luego de decir eso Él lanza una mirada de preocupación pero rápidamente se da la vuelta y sale corriendo Los veo en el club después, chicos Sayuri se rió Ella debió haber ido a su casa y para fumarlo probablemente va a llegar tarde Tengo que decir algo sobre los problemas de casa de Natsuki Claramente Natsuki no le contó nada Vamos Sayuri, no queremos llegar tarde, ¿cierto? Caminamos a la escuela, no hablamos mucho entre nosotros Pero Sayuri se ve mejor ánimo que ayer Ok, estoy en el club Listo, estoy de vuelta Tal vez pasar tiempo con Natsuki fue una experiencia refrescante para la vida Las clases parecían no acabar hoy Ah, ahora el club de literatura Realmente espero eso todos los días Abro la puerta del club para encontrar a las cuatro chicas trabajando arduamente Yuri haciendo algo de té, Natsuki leyendo algo de manga Sayuri garamateando en su diario Y Mónica, espera, no está aquí Ni siquiera me había dado cuenta de que ella no estaba aquí Camino al escritorio en frente de la habitación y encuentro una nota Está bien ¿Qué demonios? Mis ojos duelen cuanto más trato de leer la nota Aplasto involuntariamente la nota y la tiro a un lado Eso parecía ser la letra de Mónica ¿Ella estaría bien? ¿Estará bien? Supongo que Mónica está practicando piano de nuevo No he hablado con Yuri en un rato así que decido ir a hablar con ella ¿Pero que Mónica no estaba ahí? El juego de té de Yuri está en uno de los escritores con un aspecto elegante como siempre Yuri sirve algo de té Ay Yuri Yuri salta de nuevo a punto de tirar el té Sofocó una carcajada Supongo que debería dejar de aparecer de repente, ¿no? Bueno, está bien el reloj No debería de concentrarme Concentrarme tanto en una cosa Genial, primera vez que le hago a Yuri desde hace días y ya lo olvidé ¿Cómo has estado, Yuri? Yuri parece un poco sorprendida por mi pregunta como si fuese algo que no suele oír Bueno, Natsuki y yo nos hemos estado llevando bien últimamente A veces hablamos para aprender el estilo de escritura de la otra Había puesto ojos de yandere No es que prefiera su estilo de escritura siempre simplista Pero puedo ver como le puedo llegar a gustar a alguna persona Hey, eso es bueno Me alegro de que finalmente encontraron algo en común Sí, es bueno tener a una verdadera amiga por una vez No es como que no te considere un verdadero amigo Por supuesto Solo si quieres que seamos amigos Yuri tímidamente mira hacia otro lado Por supuesto que somos amigos La expresión de Yuri cambia casi al instante de decir eso Sí, ojos desviéndolo ¿En serio? Yuri notablemente emocionada rápidamente regresa a su tímida naturaleza Esa, es una línea Ah, dije mucho de nuevo, lo siento Está bien Yuri, disfruto escuchándote Yuri se da la vuelta claramente adelgada ¿En serio? Yuri sonría Gracias Alex Hay un momento de silencio entre nosotros dos Mientras ella me sirve una taza de té Ay Alex, ¿no viste a Mónica camino acá? No, no la vi De hecho me preguntaba lo mismo O, bueno, Alex Yuri revisa el cuarto y se asegura de que Nachuki y Sayori estén fuera del campo auditivo No estoy segura de que ya te hayas dado cuenta Pero Mónica ha estado actuando extraño recientemente Qué curioso Justo ayer Mónica explotó completamente con Sayori Ella la insultó sin razón Ah, tal vez está estresada por el club Solo espero que no la estemos estresando De repente la puerta se abre Ay jabrón, otra vez Perdón todo el mundo, llegué tarde Me quedé ocupada con algunas cosas Oh, el estancamiento del aire es común Ya que presagia que algo determinado va a suceder Bueno, no me creen que sea un tartamudeo Porque de por sí a las personas también les sucede de estar tratando de leer los diálogos del juego Y luego es que tartamudean Es que es algo muy difícil pero me tengo que acostumbrar a eso Yuri tiene razón, el estado de ánimo pareció cambiar cuando Mónica llegó al salón del club Incluso el clima de afuera se volvió sombrío Mónica camina al escritorio de enfrente y empieza a escribir algo en el pizarrón Se ve, Mónica se ve, da miedo, Mónica da miedo cuando Cuando camina así como Como sin que se balanceaba, no sé Es que al momento que hizo eso de irse así Pareció como un fantasma Nada más miedo Rápidamente me doy cuenta de que las cuatro estamos De que los cuatro estamos viendo a Mónica Su listón está torcido, su uniforme está arrogado Incluso sus ojos se ven más cansados que antes Parece que no ha dormido lo suficiente Tal vez algo la está molestando después de todo ¿Qué están mirando? Dejen de hacerlo De nuevo su estado de ánimo me toma con la guardia baja Ella realmente debe estar estresada Hablaría con ella si pudiera, no creo que debe Que deba hacerlo cuando está tan irritable Además las otras chicas están aquí Siento que debería hablar con ella en algún lugar donde estemos solos Decido ir a ver a Natsuki Natsuki está en su lugar habitual Debajo de la ventana leyendo Parts of the Years Oh hey, Harlex ¿Cómo ha estado tu viejo día? Aburrido como siempre Pero nada logra relajarme más que estar en el club contigo y las chicas Sí, igual yo nunca tengo la oportunidad de leer manda en casa o en la escuela A veces este lugar es el único sitio donde puedo hacerlo ¿Qué? Ya me estoy alejando mucho del micrófono de la laptop Es que si me alejo no se va a escuchar mi voz Pienso en la nota que ella me dio la noche anterior Estoy tentado a pedir más detalles Más detalles Ay, me estoy quedando masca Pero no creo que ella le agrade Que lo haga en frente de todos Oh, hablando de manga Compré este Quería enseñártelo Tal vez podamos leerlo juntos Pero no te hagas ninguna idea esta vez pervertido Ok, ok Dios, baja tu varnaxo que se suponía que se mantendría entre nosotros Cáete, nunca mencionas ese día, ¿entiendes? ¿Cuál día? ¿El día que me pasó su nota? ¿O qué día no me importa? Me sé que me da un pequeño empujón A veces no puedo saber si ella está bromeando o está siendo seria Vamos a buscarla La sigo al closet mientras le doy una respetable cantidad de espacio En serio, odio cuando ella hace eso Natsuki, ¿de qué estás hablando? Natsuki sale del closet cuando el manga del que me estaba hablando Mónica Natsuki ignora mi pregunta y pide a Mónica que venga con nosotros Mientras camina hacia nosotros Mientras camina hacia nosotros parece tener una expresión bastante relajada en su cara Sin preocupaciones en lo absoluto Hola Natsuki, ¿hay algún problema? Sí, Mónica ¿Podrías dejar de mover mis mangas? Si estaba viendo molesto Mónica para Natsuki Y comienza a reírse Ajá Oh, por favor, Natsuki, deja de actuar como una tsundera Tú y yo sabemos que actúas así para impresionar a las caerlas Natsuki ¿Qué? Natsuki se pone extragada malamente roja y golpea su manga en el escritorio más cercano a ella ¿Qué dijiste? Ah, eres tan tierna Natsuki Bueno, más tierna que ese día en que tú y él le cocinaron un pasterillo juntos Tan pronto como esas palabras salen de la boca de Mónica Y Natsuki empuja a Mónica al suelo y apunta con un puño hacia ella ¿Qué? Ahí, espérenme Ok, disculpen, es que mi gato empezó a moviar, creo que lo voy a volver a hacer Ya sé que lo voy a volver Te reto, dice algo más Mónica Seguro que si lo hace este golpe Ajá, pero es que Sacarme la mierda como lo hace tu papá contigo A la verga Natsuki consigue darle un buen golpe en el ojo de Mónica haciéndolo hincharse casi al instante Natsuki se para y sale del club llorando ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué demonios acaba de pasar? Yuri y Sayori vienen corriendo para ver qué pasó Mónica se levanta y me mira directamente ¿No lo ves, Herdex? Natsuki está bastante desordenada, ¿cierto? ¿No se le ve el ojo en chau? Mónica, no sé qué demonios estás tratando de probar pero ya no eres tú misma ¿Por qué le dijiste esas cosas a Natsuki e incluso a Sayori? También he notado que has estado muy estresada recientemente ¿Quieres explicarte ahora? Necesitas dejar de hacer preguntas, Alex No hay nada malo conmigo ¿Por qué sigues pasando tanto tiempo con las demás? ¿Acaso no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no juegas conmigo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Eso fue muy raro Este, pues ya aquí me despido amigos Espero hayan disfrutado de este video de Doki Doki Salva Acción Pueden suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido Y ya saben, este día pronto estaré terminando la traducción del español de PBZ2Pack Es que son muchas líneas, muchos diálogos que tengo que traducir Son como más de 1000 Pero no se preocupen porque ya voy en la parte de la línea de 1000 Así que ya no sé cuándo va a ser el día en que quede listo Pero es que sí es algo muy difícil de traducir ese juego Pero ya sé que puedo poner otro livestream que esté en español Pero no, mejor no, no quiero robarle la traducción a alguien más Pero quisiera traducir el juego por mi cuenta, sí Pero bueno, de aquí me despido y nos vemos para el próximo video de Doki Doki Salva Acción Y que de vez que todos los caminos ¡Ceo! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ceo! ¡Ceo!